Estamos con un nuevo programa de Cubo Badis de Pesca, que se emite todos los jueves por Radio Líder FM 100.9, en el horario de 19 a 20 horas, simultáneamente con Internet. Les doy la bienvenida a la audición. Este es un programa informativo y formativo, para todos y para aquellos que hacemos de la pesca deportiva un entretenimiento. Si no podés escucharlo por Radio, porque tenés interferencias, entrá a www.grupolider.com.ar, opción en vivo, o si no, a www.youtube.com.ar, Grupo Líder. Por celular, la aplicación es app.fmlider100.9. Los teléfonos para salir al aire son 4753-5433 o por línea privada 4754-0507. Como todos los jueves, compartimos con ustedes las mejores noticias, informes, propuestas, la cual se pueden compartir en familia y con amigos. Los dejo con su conductor, Jorge Carlos Diviazo. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Y sí, llegó el jueves y como todos los jueves estamos con ustedes en la FM 100.9 con Cova y de Pesca. Programa que se emite exactamente todos los jueves de 19 a 20 horas. Y como siempre, a mi lado, don Fernando Diegues. Muy buenas noches para todos y bueno, quiero saber qué programa es este, qué número es este. Este tenemos el programa número 136, Fernando, del día de la fecha. O sea, del 26 de julio del 2018. Tenemos para saludar un montón de gente hoy, ¿eh? Sí, no, pero por supuesto. Tenemos a Charlie, el operador. Buenas tardes, Charlie, ¿cómo le va? Sí, tenemos a Jorge, el dueño de la radio, que anda por ahí dando vuelta. Y también tenemos a Ezequiel, que también está charlando en el fondo, ahí haciendo algunos arreglos. Bueno, muchachos, continuamos, vamos a empezar bien, bien este programa, diciendo que solamente tuvimos una semana bastante horrible para la pesca. No pudimos salir a ningún lado, ¿no? Comenzando con el sábado, que hubo una bajante impresionante en el río de la Plata. O sea que la pesca esta semana estuvo para ir a comer a salvo, ¿eh? Exactamente, sí, señor, así fue. Bueno, pues estuvimos en casita, tranquilo, bueno, preparando las líneas, afilando algunos anzuelos para este... Esperemos que este fin de semana nos deje salir a pescar. Pero bueno, está el tiempo, igualmente está medio para el sábado, está pronostica al medio día, media lluvia. Y todos sabemos que si vamos a pescar a la tarde, el agua de lluvias es ácida. Y vamos a tener que esperar que llueve uno o dos días para poder que se siente esa lluvia en el agua, esa acidez. ¿Verdad, Luis, así, Fernando? Así es, bueno, vamos a tener que se normalice un poco todo lo que es el río de la Plata, que estuvo muy bien, andaba muy bien. También salían especies de muy buen tamaño, unos lindos pejerreyes en Playa Onda. Y bueno, siempre hay algo que corta la buena racha. Bueno, hay que esperar que se normalicen las aguas para ir a buscar el bagre de mar al Guazú, para ir a buscar los pejerreyes, para ir a buscar las sardinas. O sea, hay varias especies muy lindas para pescar, pero bueno, hay que esperar que se normalicen las aguas. Exactamente, y si alguno se va para el lado de la zona de lo que es toda la Ruta 2, las encadenadas, bueno, muchachos, hablen con el recreo donde vayan, hablen con el guía, a ver si pueden entrar. No sea cosa que lleguen allá y digan no, se tiene que pegar la vuelta, ¿eh? Y o tomarse unos matos, unos aditos bien al medio de la ruta, porque llovió por todos lados. Bueno, ¿te querés comunicar con nosotros? Llama al 47535433 o por WhatsApp 1134278401. Y te comentamos que del 11 al 20 de agosto se abre la feria de aire y pesca, ¿sí? A ir al aire libre, jowdor, pesca, casa, te vas a tener para todos los gustos, lancha, de todo. Todo lo que vos quieras. Inclusive si llamás al 47535433 o al 11, que es un WhatsApp, 34278401, Bueno, tenemos entradas para regalarte, dos por persona, ¿eh? Vamos a entregar dos entradas por persona a los llamados que vengan. Por favor, no tenés que adivinar nada, solamente tenés que llamar y decir quién sos, dónde vivís y si vas a ir sí o sí, porque hay mucha gente que el año pasado llamó, vinieron a buscar las entradas y después no fueron, ¿eh? No sé lo que le pasa, no habrán podido, pero tienen una semana y en esa semana me parece que tenés para bastante, bastante que caminar, ¿verdad? ¿Usted qué opina, señor Fernando? Bueno, bueno, va a estar muy linda la rural, va a estar muy linda porque va a venir gente de Chile, va a estar, va a haber de todo, mirá, va a haber para el cazador deportivo, para el que, el alpinista, para el que le gusta navegar, para todas las modalidades, va a haber, para que puedan mirar cositas raras. Y según tengo entendido, van a poner una pileta para practicar algo de mosca, o sea, y no de los... ¿Puede ser? Exactamente, exactamente, van a habilitar una pileta para poder los mosqueros que vayan y quieran practicar con sus equipos, va a haber lugar para ellos también. Y bueno, por ahí, quien nos dice que por ahí le dan un pequeño curso, aquellos que no sabemos, porque me incluyo, no sé, tirá con mosca, pero por ahí quien te dice en algún momento, vamos a poder... Y también no nos olvidemos que Adi Pesca, la asociación de agrupación de periodistas y dirigentes deportivos de pesca, va a tener una reunión en uno de los salones que todavía no está dispuesto. ¿A cuál de ellos va a ser? ¿Si va a ser en planta baja o en planta alta? Así que muchachos, tengan en cuenta, porque Adi Pesca tiene mucha, mucha información para brindarles a ustedes. ¿Está claro? Bueno, vamos con uno de los primeros informes que tenemos. Vamos con Víctor Flores, ¿te parece? Dale, dale, directamente desde La Paz, Víctor Flores. Exactamente, sí señor, La Paz, entre ríos. Dale. Nos comenta, hola amigos, ¿siguió bueno el pique durante esta semana? ¿Qué pasó? Muchos grados chicos, bastante cachorritos de surubíes y una variada muy abundante, donde predominan los amarillos y moncholos de buen porte. También patíes, mandurubíes, pico de pato y mandúas. Se pescó con carnada viva, morenas y lombrices. El río sigue bajando. Deben tener cuidado con los que lo conocen, los que no. O sea, acá con respecto al río, sí muchachos, o sea, me están haciendo una aclaración muy buena, que si no tenés un guía y no conoces el lugar, tenés cuidado porque te podés encallar, podés engancharte con lo primero que encontrás en el río. Por eso se aconseja ir con un guía, ya que están apareciendo los bancos de arena y a su vez algunos troncos clavados de alguna estancia que haya quedado inundada, alambres. Inclusive también te podés encontrar con redes que nunca faltan, ¿no? Sí, sí, sí. Así que bueno, muchachos, tengan cuidado, es aconsejable a aquellos que vayan. Sí, y si no, porque van a tener problemas y no queremos que un día de fiesta se transforme en un día amargo. El río se encuentra a 2 metros 75, el agua está aclarando en 11 grados de temperatura. Si te querés comunicar, querés ir para aquel lado, llama a Víctor Flores al 0-34-37-42-2634 y si no, 0-34-37-15-45-45-52. O también lo podés encontrar por internet, www.victorflores.com.ar. Sí, tenés algo por comentarme. Sí, justamente lo que vos decís, tenés mucha razón porque los dorados en esas zonas se pescan, y en varias zonas, en todas las zonas son iguales, se pescan al golpe y son zonas de piedra. Al no conocer la costa, podés llegar a romper la pata de motor con una de las piedras, porque se está gareteando al borde de la orilla y pescando al golpe en la orilla hacia las piedras. Entonces, es muy bueno lo que aclaraste vos, que traten de contratar un guía e ir con un guía, que son los conocedores de la zona. No, pero por supuesto, lógico, o sea, te va a costar un peso más, pero sabés que vas a tener una buena pesca, un buen día de pesca, un buen día, aunque pesques poco, no importa, o no pesques, pero sabés que vas a estar de regreso en Buenos Aires. ¿Correcto? Así que muchachos, ya saben, les repito el número de Víctor Flores, 0-34-37-42-26-34, o 0-34-37-15-45-45-52. Bueno, también tenemos un informe de Ángel Barraú, de Villa Paranacito. Buen día, Jorge, y la audiencia de la radio. Sí, te comento, estuvimos saliendo, volvió a bajar el río, estamos medio complicados con ese tema, el pique con la bajante se complica un poco, tiene sus días, tenés que tener suerte de ir un día que haya pejarraia y otros días que están bastante renuentes a comer. Ni bien crece el río, se vuelve a normalizar, pero estos últimos días tuvimos el mismo problema de hace unas semanitas atrás con la bajante pronunciada de los ríos. Estando en condiciones normales, el pique sigue bueno, sigue estable, con buena cantidad y buen tamaño. Seguimos pescando los de flote con las tradicionales bollas del río La Plata, las tres bollas, y la bigotera o puntero, como le guste a cada pescador. La carnada que mejor rinde son las mojarras. Pescamos sobre el río Uruguay y los arroyos de la zona. Y bueno, como siempre les ofrecemos los trackers para salir a pescar y si les interesa el alojamiento, en las cabañas Ladono, en Villa Paranacito, que están totalmente equipadas. Te paso mi teléfono de contacto que es 03446 1552 0856. Bueno, que tengan un buen día y nos estaremos viendo pronto. Hasta luego. Bueno, Ángel, la verdad que tu informe fue espectacular. Sí, sí, porque no le está diciendo al pescador deportivo que viajen hacia Villa Paranacito, que la pesca está extraordinaria. No, no, él les guía y necesita que vaya el turismo hacia ese lado. Pero no les miente, les dice la verdad. Tanto nosotros tratamos de decirle la verdad a todo el pescador deportivo para que no vaya y nos digan, no, en ese lugar no se pescó nada. Acá se lo está aclarando. Hay días buenos y estos días vienen malos por justamente lo que decía Jorge, que las aguas no están buenas. Bueno, seguimos con, de Paranacito también, con Leonardo Trípodi. Buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás? Te mando un saludo a vos y a tu audiencia. Acá te habla Leonardo Trípodi, desde Villa Paranacito, para informarte que seguimos pescando muy bien Pejerrey, que el río Uruguay sigue rindiendo. Estamos en plena temporada. Seguimos con la misma calidad de pescado, buen tamaño, buena cantidad. La pesca, la verdad, que sigue excelente. No ha cambiado en nada de las últimas semanas. Seguimos muy, muy bien. El pique está activo. Estamos pescando más cerca de las embarcaciones. Estos últimos días el pique se dio muy cerquita. Tuvimos unos cambios de agua. El fin de semana el agua estuvo muy baja, en donde bajó un poco la cantidad de pique, pero el lunes, ya cuando el agua se normalizó, lunes y martes, tuvimos excelentes jornadas de pesca. Así que los esperamos a todos, a Camilla Paranacito. Cuando gusten. Nuestro complejo se llama Altos de la Tinta. Mi nombre es Leonardo Trípodi. Tenemos cabañas también, guardería náutica, y hacemos viajes de pesca. Le paso nuestro teléfono, así nos puede contactar, que es el 11 5 705 48 50. Los esperamos cuando gusten. Y les mandamos un saludo grande. Bueno, ¿ves? O sea, no nos pasan por los datos, ¿eh? No, no, no. Son los informes muy buenos que tenemos de todos los amigos guía de los distintos lugares de Villa Paranacito. Ya tenemos dos informes. Bastante importante, ¿eh? Y tenemos las cabañas esas. Son espectaculares. Una belleza. Muy buenas, muy buenas cabañas. Bueno, también tenemos el informe de Claudio Russo de Chacicó. Hola, amigo, ¿cómo te va? Acá, en lo que da temperatura, bueno, tampoco es alta, pero no es tan grave. Lo que sí, por ahí, nos marca un poquito de lluvia para el sábado a la noche. Gente tengo, gente, gracias a Dios, todo este fin de semana tengo gente. Ya arranco mañana. Esta semana hubo gente pescando. Yo tuve lancha también y todos pescaron bien. Ahí te mandé una foto para que veas también. No, no, está muy lindo. Gracias a Dios está muy lindo. Está saliendo muy buen tamaño. Eso sí, todo es fondo. Todo fondo, 8, 9 metros. Pero muy lindas pescas. Muy lindas pescas están haciendo. Si no se conoce, ¿eh? Bueno. Bueno, la verdad que los aquellos muchachos que quieran ir a Chacicó, aquello... Ah, tenemos un llamado al aire. Hola, Jorgito, Fernando, ¿cómo te van? Bien, bien. ¿Qué decís, Dani? ¿Cómo estás vos? Y acá, achuchado, otra vez se largó a llover. No, no me digas. ¿Ah, también ahí llueve? Otra vez yo pensé que ya no... Después de las 4 de la tarde no llovia más, pero bueno, andan rondando las nubes, mucha humedad y está lloviendo otra vez. Y bueno, viste, estamos en la época, viejo. Sí, sí, pero vos fijate lo que es la diferencia de las cosas, ¿no? Te doy los extremos, ¿no? Por ejemplo, recién, recién me llegó el informe de Luis María Bruno desde Campana y me decían que el río está bajísimo. Incluso los que viven en las casas, los isleros, están aislados a 5 metros del agua y no pueden salir navegando. O sea, está muy bajo el curso del río y de hecho la pesca de pejerría ha caído muchísimo en esta semana. Y lo que respecta al bagre de mar, en lo mejor de los casos se pueden sacar 3, 4, 5, ponele, pero no más que eso. Pero bueno, está preocupante para lo que es, bueno, nosotros hablamos de la pesca, pero bueno, para la gente que también que vive ahí tiene el problema que no puede salir. Y la comparación que te la hago es con el río Salado, que está lloviendo, las napas, no. No hay caso, parece reiterativo, viste, todas las semanas decirlo, pero sigue lloviendo mucho y las napas no resisten más. Y ya hay lagunas que, por ejemplo, hoy están cerradas. Laguna Las Barrancas no se puede entrar, la Salada de Monasterio no se puede entrar, Laguna San Lorenzo, Altos Verdes, no se puede entrar. Los caminos están destruidos, poseados con agua, en el río Salado, salvo Don Eduardo. Bueno, mañana está anunciado que no va a llover, que va a salir el sol, pero anuncian que el sábado puede haber y domingo precipitaciones aisladas. No va a alcanzar a orear, no se puede entrar a la Salada de la General Lavalle, que está teniendo una muy buena pesca. Que en líneas generales, las lagunas tienen pejerrey, tienen buena pesca. El tema es que la temperatura del agua está entre 8 y 10 grados. Con lo cual, al pejerrey, en todo lo que es la cuenca de Chacomó, Uspila, Lezama, Lavalle, Madariaga, el pejerrey está saliendo a 60, 70 centímetros. Hay que pescarlo con brazolada de 60, 70, la boya común, o paternoster, o con el balancín. O sea, son tiempos, como alguna vez me dijo Nelo Príncipe, julio y agosto, son meses muy difíciles para la pesca. Si acá en el conurbano amanecimos con escarcha esta semana, no nos imaginemos lo que es la temperatura. Yo vi una foto de una laguna, no me acuerdo si fue Adela, o alguna de esas que estaba el agua de la orilla. Estaba escarchada del frío que hizo. O sea que el pejerrey está aletargado y está abajo. O sea que es un panorama que hay que esperar que vengan 3, 4 días de sol, que por ahí eleva un poco la temperatura, porque la media de temperatura se está cumpliendo a 11, 12 grados. Está bien esa temperatura, pero el tema es que te está lloviendo cada 3, 4 días. Y bueno, para nosotros los pescadores no complica. Sí, escuchame, aparte de eso que nos complica no podemos ir a ningún lado. Los informes que tenemos, hay algunos que son muy escasos, porque los guías no pueden salir, por lo que vos estás diciendo. Inclusive tengo un informe de acá sobre el río de la Plata, en la parte de Quilmes, que también es auspiciante tuyo. Este chico Hernán de los Cauques. Sí, hoy me mandó un audio justamente Hernán y me dijo que no podía salir a pescar y que estaba complicado. Ni los callas salieron, mirá, para que no se haga un calla, cómo estaba la bajante, ¿no? Sí, sí, sí. Pero vos fíjate la rareza que yo el otro día te lo mandé casi en primicia en cuanto me llegó, de aparecer un dorado en la Laguna del Lobo, ¿no? Bueno, el tema viento, ¿viste? Cómo complica, ¿viste? También, ¿cómo entró? Y sí, ya se habían visto en el verano que habían entrado algunos dorados, cuando, viste, sopla permanentemente el viento oeste, noreste o sudeste, entra por la Bahía de San Borambón, entra por el Salado, que ya habían visto, y bueno, después a través de los arroyos aparecen en la Laguna. Vos decís, el Lobo, con un metro cuarenta y cinco, no tenemos pejerrey, bueno, que es la especie, digamos que... De la época, de la época exactamente, que a todos nos gusta todo, sí. Claro, se estaban sacando algunos bagres y algunas tararidas, increíblemente, la semana pasada, pero bueno, esa foto que te mandé, que era un guardafauna, apareció un dorado, ¿viste? Ahí, medio detargado. Y sí. Una de Lobo, mirá que loco que está todo esto, ¿no? El clima. Bueno, podés tener en cuenta que también la Lugana de Lobo tiene poca agua, así que para el Dorado es muy complicado también. Y te digo más, hola. Sí, sí, te escucho. Y te digo más, ahora todos sabemos que el domingo es el aniversario del Club de Pescadores. Tal cual, tal cual. Bueno, hay que ver si lo hacen porque también está pronosticado lluvia para el domingo a la mañana y las condiciones climáticas no van a ser las mejores para ver... Pero claro que se suspenda porque vos te acordarás que estuvimos juntos, si no me equivoco, no el año pasado, el anterior, también llovió y se hizo el concurso. Sí, bueno, está bien, pero me refiero a las condiciones que hemos mostrado arriba ahora, por la bajante que hay. También que ahora con la sudestada de hoy llovió un poco, pero, ¿viste? Se le va a complicar bastante a los muchachos para pescar. Claro, el problema, sí, de la complicación para la pesca ahí en los muelles, tanto en la Asociación, en el Club de Pescadores, es cuando sopla persistente dos días, ponele viento oeste, el pampero, pero no está soplando del oeste, para mí agua van a tener, no mucha, pero van a tener. Sí, pero me refiero a las condiciones climáticas del agua, con todo lo que llovió, a eso voy. Ah, vos te refieres a que esté revuelto y... Claro, claro, por supuesto, sí, sí. Sí, 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 eso sí, el agua va a estar difícil, el agua va a estar sucia, con mucha basura en suspensión, ¿viste? Pero bueno, vos sabés que me gustaría que se haga, no porque llueva, pero me refiero a que eso hace que los pescadores tengan que afinar y abusar, bien el anzuelito, bien la niña, pescar por tiempo, buscar la profundidad, la carnalita chica, ¿viste? Por ejemplo, un gran pescador como Néstor de Casali, ¿viste? Sí. Que es un estudioso del agua, es un gran pescador en situaciones adversas, ¿viste? De concurso. No, pero ojo que va a haber muy buenos concurseros, ¿eh? Sí, sí, no, yo te nombré uno, bueno, de los que conozco y lo he visto pescar justamente hace exactamente dos años atrás, que él estaba partiendo y estaba lloviendo, y bueno, y sacaba algún que otro, viste, vagarito de 5 o 6 centímetros, iban levantando, que era lo que estaba saliendo ese día. Está Modeo también. Claro, eso que dicen a ríos revueltos ganancias de pescadores, no sé quién lo inventó eso, alguien que no fue pescador porque la peor mentira es eso, ¿viste? Porque cuando en el mar está roto, que se dice, o el río está revuelto, es cuando menos pesca. Exacto, exacto, tenés razón. En la laguna ocurre lo mismo, cuando se ensucia, ¿viste? Porque el barrito de suspensión irrita las agallas del pejerrey, por ejemplo, y el pejerrey no come, ¿viste? Se irrita y no come, ¿viste? Exacto, sí. No se lamenta el pejerrey. No se vuelve a fondear el pejerrey. Pero no se lamenta el pejerrey, todos los bichos le produce eso, la irritación. Sí, sí. Como conclusión, en definitiva, no estamos pasando por los mejores días de pesca, por lo que hablamos del guazú, por lo que hablamos del salado, de las lagunas, pero bueno, vos sabés que hay gente que va a pescar siempre y pesca, ¿viste? Sí, sí. Y te doy una información, yo me mandaron las fotos, y después te las voy a reenviar. Hay una laguna en San Cayetano, cerca de la estación de Ferrari, por ahí el negrito la debe conocer, en la laguna de Poole, de la señora Viviana Bilbao. Sí, sí, sí. Me mandaron las fotos. Creo que la regentea un tal Gustavo. Estaban fotografiados una fila de 15 pejerreyes, con una botella vacía, viste, vaciosa de dos litros un cuarto, pero no por el largo, sino por lo gordo. Está bien, no vas a sacar más de tres, cuatro, seguramente esa habrá sido la cosecha de un día entre todos los pescadores o un grupo de pescadores, y se lo pesca desde costa, y tenés que tirar muy lejos y de fondo a 80 metros, viste, para encontrarlo, si no, no, no lo vas a sacar. Pero aquel que vive cerca de la zona, por ahí a nosotros nos queda lejos, pero esos pejerreyes no se ven todos los días. No, exactamente. Y me decían que la entrada, se puede estar solamente de día, porque abren a la mañana y cierran ahí a las seis de la tarde, a la caída del sol, ya cierran. La entrada cuesta 200 pesos, que no es muy cara la entrada, porque conozco otros pesqueros de la zona ahí, de lo que sería del centro de la provincia de Buenos Aires, de Tandil hacia el sudeste, lo que sería Necochea, que hay laguna que te cobran 400, 500 pesos la entrada, solamente por entrar y pescar de costa. Por eso te decía, por ahí 200 pesos es y no es plata, ¿no? Si poder conseguir uno o dos de esos pejerreyes, tenés la cuota hecha, ¿no? Mira, Dani, cuando teníamos el programa con Lagorio, el programa en televisión, yo estaba con Teodoro Penof en Mar del Plata, íbamos a visitar esas lagunas, como la Laguna del Pino, también de allá de San Cayetano, y las modalidades esas que vos decís, usan varas como para pescar en el mar y lanzan revoleando la plomada, una cosa muy extraña, revolean la plomada y tiran, buscan distancia para obtener esos pejerreyes que decís vos y se encuentran lejos de la costa, muy lejos de la costa y son de un tamaño, la verdad, muy importante, ¿eh? Sí, es muy cierto, sí, Laguna La Turca, por ejemplo, la Laguna de Corbalán, en esa zona, Laguna del Pinocho, Laguna del Pingüino, lo que pasa es que vos sabés bien, Negrito, que esas lagunas no son que, por ejemplo, se puede pescar todo el año o cumplen la veda que emana del Ministerio, son lagunas que por ahí los dueños la habilitan solamente tres o cuatro meses al año, están en campos privados, con lo cual tienen ocho meses que el pejerrey está tranquilo, crece, engorda, no se permite, ¿viste?, se la vigila mucho, ¿viste?, por ejemplo, la Laguna de Christensen, como la Vizcacha o la Vizcachita, son lagunas que tienen pejerreyes muy grandes, uno no va a buscar la cantidad, va a buscar el trofeo, pero insisto, nosotros que somos del conurbano, de la capital federal, y por ahí, ¿viste?, y vos vas a sacar dos pejerreyes y tenemos que hacer 600 kilómetros de ida, 600 de vuelta, y por ahí, ¿viste?, lo pensamos de dos veces, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Bueno, Dani, gracias por tu informe, tenemos otra llamada que me están haciendo señas el operador, que hay dos llamadas que están por entrar. Bueno, abrazo grande, Jorge Negrito, y lo sigo escuchando. Gracias a vos, Dani, un abrazo, hasta luego. Bueno, antes de la próxima llamada, señor operador, podemos pasar los avisos, si es tan amable, gracias. Llega tu expo preferida, la feria de caza, pesca y outdoors. Armas 2018 te espera con las novedades del sector y las mejores ofertas. 11 al 20 de agosto en La Rural. Todo para tu deporte favorito. Visítala. Señor Jorge, plomero y gasista matriculado. Planos, instalaciones, tramitaciones, reparaciones. Llama al 4730 2726 o al celular 11 4915 1117. Casa de pesca El Yacaré. 50 años de experiencia en la zona. Armado de líneas artesanales, reparación de cañas, carnadas todo el año. La dirección, Guay Redón, 1901, esquina Italia, Villa Ballester. Teléfono, 4 768 52 22. Profesor de dibujo técnico, señor Jorge. Si tenés inconvenientes o tenés que dar examen, llama al 2058 6848. No es celular, es una línea de telecentro. Diario El Marteliano, con la mejor información de la zona norte. Distribución gratuita, conseguilo en los negocios de la zona. MISI, artículos para la pesca deportiva. Elaborada por pescadores, para pescadores. Fabricante mayorista de artículos para la pesca, joyas de poliestireno expandido, tablas de poliestireno, líneas armadas artesanalmente, punteros y otros. Contacto. Distribuidora.misiano.gmail.com ¿Precias artículos de pesca? ¿Te gustaría salir en una buena excursión? Entonces llamá a El Dorado Pesca, de Juan Pablo Souto. 15 6801 6848, o si no, 4983 5004. Castro Barros, 861, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pesca Deportiva, de Néstor Casali. Líneas artesanales, armado y reparación de cañas. Llama al 43012350, o visitalo en la nueva dirección. Rocha, 1714, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pesca Deportiva, de Néstor Casali. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo no se fueron, no? Me imagino que no, que estamos acá en Cobay de Pesca, en la FM 100.9 Radio Líder. Y bueno, seguimos con los informes hasta que tengamos la colección del nuevo llamado. Bueno, vamos con Hernán de los Cauques. Buenas, 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 buenas noches, gente querida. ¿Cómo andás, Jorge, querido? ¿Todo bien? Muy buenas noches. Ahí a vos, a toda la mesa, a todos los oyentes que nos escuchan. Jueves tras jueves, sobre esta radio maravillosa. Bueno, Jorjito, te cuento. Soy Hernán y Héctor de los Cauques, acá de la zona de Quilmes. Embarcamos acá en el Náutico de Quilmes. Bueno, te cuento tú, bueno, por el tema de la lluvia, hoy no pudimos salir, ayer tampoco, pero te paso el resumen del lunes, del martes, que sí pudimos salir. El domingo, el sábado no pudimos salir, ¿por qué? Por la gran bajante que hubo en Río de la Plata, como algunos han visto en la televisión. Bueno, la bajante fue algo impresionante. Acá en Quilmes, sobre el nivel del canal que nosotros tenemos, bajó unos 80 centímetros. Es una cosa que no podían salir ni con un calla, calculá. Bueno, después te paso el informe. Lo que es acá la costa argentina, la pesca está bastante floja, Jorge. Respecto a te digo por qué. El agua está muy fría, bueno, muy fría, está el pescado aletargado como nunca. Y sí, pescábamos, pero no, ni las cantidades, ni los tamaños que venimos, solíamos pescar. Estamos en un promedio entre 20 y 30 pescados, en todo el día, entre 4 pescadores. El agua está en 9 grados, 10 grados, y de ahí no sale, y el pescado está muy aletargado. Después, bueno, si querés caminar un poquito, pero para hacer una linda pesca, de muy buenos pejerreyes, grande, esos pejerreyes de vaca que nosotros le decimos, ya hablando de kilo a kilo 400, hay que caminar, eso es lo único. Hay que hacer, ponerle saliendo de Quilme hasta Playa Onda, tenés que ir de vuelta a tener unos 120 kilómetros por agua. Y yo sé que a todo el mundo no le gusta navegar tanto, y bueno, aparte son dos horas de navegación, una hora 40, ponerle tanto para ir o como para venir. ¿Qué pasa? Mucha gente, ya por la edad, o los golpes, porque lamentablemente es imposible no ir golpeando un poquito, salvo que las condiciones del río estén más que buenas. Después, si queremos ir para el lado de Colonia, allá a Uruguay también, tenemos unos 40, 50 minutos de navegación, es un poco más cerca, pero igual, ir de vuelta tienen que navegar unos 80 kilómetros. Así que, bueno, para hacer unas buenas, buenas pescas en este momento, hay que navegar. Y bueno, y eso un poco es el panorama acá de Quilme, Jorge. Espero que te sea útil a vos, a toda la audiencia. Y bueno, esperemos la semana que viene tener mejores noticias. Así que, gente, muy buenas noches, y nos estamos cruzando en cualquier momento. Gracias, Hernán de los Cauques. Bueno, y seguimos con un informe de Náutica de más recién lo noto. Muy buenas tardes, amigos pescadores. Bueno, espero que se mejoren las condiciones del tiempo, que realmente son desastrosas. El sábado pasado no había agua, ni sábado ni domingo había agua. Ahora hay en demasía agua, porque hoy jueves a la mañana soplaba una suestada bastante fuerte, lo que hizo subir toda la, toda el agua en la zona del río La Plata y Delta del Paraná. O sea que estamos extremistas de no tener agua, pasamos a mucha agua. Bueno, quería comentarles que a partir de ahora, todas las embarcaciones que tengan una eslora superior a 12 metros tendrán que ser timoneadas por patrones de yate. Esa nueva reglamentación que puso prefectura en práctica a partir de este año, hace que todos aquellos que tengan ese tipo de embarcaciones tendrán que hacer el curso de patrón de yate en cualquier escuela habilitada por prefectura. Es ahí que a todos ustedes los invito a los nuevos cursos que vamos a hacer en mi escuela a partir del mes de agosto y todos aquellos que aprueben el examen tendrán el carnet de patrón de yate. Bueno, cualquier consulta que necesiten acerca del temario del curso les dejo mi número de teléfono. Bueno, mi nombre es Marcelo, el teléfono es 15 40 62 49 25 o los invito a sumarse al Facebook de la Escuela Náutica Malvinas Argentinas. Un abrazo para todos ustedes y buenos vientos. Bueno, Marcelo, nuevamente gracias por tu informe, es espectacular lo que está diciendo con respecto a las nuevas disposiciones de Prefectura Naval. Bueno, vamos a Daniel Favrott. Bueno, Jorge, ahí te paso el informe. La Laguna Salada de Magallaga muy buena pesca. En los Zorcones mucha cantidad de pesca de pejerrey pero muy chico. En el mar bueno, las condiciones no están dadas, muy poca pesca. Cuando el mar está tranquilo, pejerrey es a flote, no de buen tamaño y camarones o pejerrey chiquito con medio mundo de noche. Es todo por hoy. Chao, abrazo. Bueno, gracias Daniel. Bueno, vamos con el informe de Gustavo Moure del Club de Pesca del Remanso. Hola Jorge, ¿cómo estás? Gustavo del Club de Pesca del Remanso. Hola Jorge, ¿cómo estás? Gustavo del Club de Pesca del Remanso. Para comentarte un poco cómo está la pesca la semana en el Remanso. Estamos más que nunca influenciados por el tiempo y por las condiciones del río, la realidad es esa. Venimos de un fin de semana con el río muy, pero muy bajo. El día viernes y sábado te puedo asegurar que estuvo bajo como hace años. No estaba en el Guazú y de público conocimiento se han visto la bajante acá en el Delta en Olivo en San Fernando pero te puedo asegurar que en el Guazú. Yo no recuerdo hace por lo menos cuatro o cinco años una bajante de semejante magnitud. Con lo cual sin ninguna duda desinfluyó la pesca. El día sábado estuvo muy, pero muy floja. Te puedo decir que desde el muelle por momentos está prácticamente nula. Lo único que podemos destacar como buena noticia es que volvieron a salir del muelle del Remanso algunas bogas y este fin de semana fundamentalmente algunas carpas que no estaban saliendo si comentamos algunas bogas la semana pasada. Pero bueno, empezaron a ser algunas carpas y la variada de especie de piel se mantiene bastante estable. Con lo cual aquel que le gusta la pescar variada está interesante. Teniendo en cuenta la época del año en que estamos está interesante. La pesca de pejerrey como te comentaba bastante difícil de desmuelle bastante, bastante difícil depende mucho de las condiciones. ¿A qué digo de las condiciones? Y un viento sur, sudeste, sudoeste quizás que no lo deje bajar tan fuerte. Si el río no baja tan fuerte no es tan rápida la acorrentada, algunos pejerreyes están obteniendo. Estamos hablando siempre de pesca de costa. Algunos pejerreyes están obteniendo. Cuando se pone el viento norte, noreste, y empieza a bajar muy pero muy fuerte, la pesca de pejerreyes se hace muy pero muy difícil y te diría, como te dije antes, que se pone complicada. Están entre los pejerreyes saliendo algunas sardinas. El que le gusta la pesca de sardina puede probar con un paternoster que está saliendo. Y en cuanto a la pesca embarcada las condiciones son similares. Tuvimos un sábado de pesca muy regular, un domingo que se pudo promediar las 30, 40 capturas por embarcaciones, un día lunes exactamente igual. Con lo cual la pesca embarcada en el Guazú sin ser una pesca espectacular está buena. Está buena pero con la siguiente aclaración. No está como hace 15 días atrás en todo el Guazú o en cualquier lado que pescabas obtenía esa cantidad de piezas. Tenés que buscarlo. Esta semana, perdón, el día lunes y martes estuvieron pescando muy bien a la salida del Dorado. Fue una buena zona de pesca. La salida del Dorado se pescó bien. Otro sector que se pescó bien es el Dorado donde hace la curva ante el Guazú, ante el Bravo, la curva del Guazú cerca de los Juncales ahí también se ha pescado muy bien y si no la entrada al Bravo pero todavía sobre el Guazú. Esos son tres lugares que han rendido bastante, bastante bien y son los que si yo tendría que ir en este momento haría una prueba de acuerdo a las condiciones del viento y para qué lado te saque el viento cuando vas gareteando. Así que con una pesca digamos que relativamente entretenida, buena, dependiendo de las condiciones, embarcada. Lo que está muy, pero muy bueno aquel que tenga embarcación y quiera ir, la pesca del Uruguay, han pescado muy, pero muy bien pescarreches mayormente medianos, no grandes, pero mayormente medianos con algunos grandes, unas buenas pescas, muy entretenidas, un pique constante, esa pesca sí está buena, buena y es para recomendar. Lo del Guazú también, pero con otras expectativas hay que trabajar un poquito más. Ese es el panorama que tenemos ahora en el Paranaguazú, como te decía, muy influenciado por el aspecto climático que creemos que se va a mantener de esta manera hasta el día sábado, ya el domingo va a estar bastante mejor, con lo cual alguno de los muchachos amigos seguramente va a hacer un intento al pescarreche y si no pasa nada de extraño, calculo que las condiciones van a ser las que te describí, con lo cual podemos tener un buen fin de semana de pesca. Un abrazo y buen programa, Jorge. Bueno, amigos, ¿qué te puedo decir? ¿Mejor informe de lo que estás dando en la zona del Guazú, donde se están manejando ustedes ahí en la parte del remanso? Bueno, me parece espectacular. Bueno, y seguimos ahora con un informe de Mar del Plata, de Nicolás García. Hoy ya nuevamente el clima no nos dejó salir a pescar. Así que viene si le va a la mano 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 de pesca. Acá, desde Mar del Plata, les habla Nico García, capitán del Sirius. Bueno, para contarles que esta semanita el clima aflojó un poquito, nos dejó salir a pescar, la verdad que con muy buenos resultados. El martes hicimos una variada de pesca de media altura o costera o costera y bueno, pudimos agarrar además de unos unos pespalos de brótolas un gatuzo muchísima pescadilla muchísima pescadilla la verdad que hay mucha mucha pesca de pescadilla en la costa de Mar del Plata y el miércoles bueno, hicimos una hermosísima pesca de altura agarramos más de 10 salmones muchos meros besugos chernias y la sorpresita de que ya de movida cuando salíamos a unas pocas millas del puerto nos encontramos con cuatro ballenas que estaban haciendo un festival así que bueno las seguimos las filmamos les sacamos fotos casi las acariciamos de tan cerca que nos pusimos pero bueno ese es el panorama hoy ya nuevamente el clima no nos dejó salir a pescar así que tuvimos que reprogramar la salida y el fin de semana estamos rezándole un poquito a los vientos para que bajen un poco y nos dejen salir a pescar le mando un abrazo a todos Jorge los muchachos ahí todos los vientos de pesca y bueno cuando quieran nos esperamos acá por Mar del Plata para pescar en el Sirius cualquier cosita o consulta lo que tengan nos llaman nos llaman al 223 439 4359 o bueno nos visitan nuestra página de Facebook que es Sirius Pesca Deportiva y bueno ahí van a poder ver fotos de las excursiones de la embarcación de los equipos de pesca que damos la verdad que es muy importante que la gente sepa diferenciar cuando cuando tiene que elegir que a veces la diferencia de 50 o 100 pesos está en algún lado bueno es muy importante que sepan que acá se van a encontrar con equipos cero kilómetros con cosas de última generación así que bueno nada los esperamos a todos les mandamos un abrazo grande y Jorgito te seguimos esperando a ver cuando te venís por a Mar del Plata bueno más invitaciones nos podemos tener pronto pronto tenemos que ir a Mar del Plata quedarnos unos días allá en Mar del Plata para poder salir con toda esta gente amiga de pesca embarcada en Mar del Plata que salen del Club Náutico es extraordinaria la pesca que hacen bueno fue Sirius García de Mar del Plata con su embarcación Sirius y la mejor información eso que estamos en invierno que noticias que nos están dando hermano si me están mostrando en Facebook me están mostrando Christian Prado también me están mostrando la cantidad de salmones que está sacando es impresionante los meros chernias de muy buen tamaño y las fotos que enviaron de Chachicó no tenés idea los pescales que están saliendo ruso de Chachicó mirá justamente lo que estaba hablando Dani del frío fijate que en Chachicó la pesca la están haciendo a 9 metros de profundidad o sea se pone difícil la pesca igual que la pesca que antes estaba tan fácil en Madariaga en la salada grande de Madariaga ahora se puso difícil ahora hay que ir a pescar no hay que ir a sacar pescado hay que ir a pescar no no de eso no te quepa no te quepa la merduda no es como algunos que te llevan a pasear viste que siempre hay algún guía que te lleva a pasear claro no no y te lleva a hacer siempre la misma pesca los remiseros de río y laguna ya se terminaron si bueno pero mirá vamos a ver si podemos pasar si tenemos algún minuto porque envió un informe el Pato Triay vamos a ver si lo podemos ubicar el Pato Triay tiene unos informes de Santa Lucía extraordinario es un gran amigo de nuestro que la pesca que hacen al golpe ahí cerca de la costa es extraordinario hola Jorjito mirá hoy salimos a pescar un rato sacamos unos doraditos chicos se enfrío mucho el agua está un poco pobre el pique así que no es mucho lo que hay alguito de variada pero mermó un poco por el frío se vino mucho frío y mermó un poco el pique 1714 bueno patito que te podemos decir mejor o sea es un informe de 30 segundos que nos envió diciendo lo que estaba pasando en esa zona el frío el frío está matando a tu lado si si pero a lo mejor viste lo que hoy estábamos hablando que justamente los guías de pesca verdaderamente guía de pesca no le dicen que está saliendo pescado a lo loco no por supuesto está diciendo que la pesca está mala está mala o sea ellos sabrán que la gente no la quiere hacer rir al divino botón que vaya a perder tiempo hacer negocio no ellos quieren que la gente vaya el turismo vaya se divierta y obtenga esas extraordinarias piezas que están acostumbrados a sacar en esa zona pero por supuesto como siempre decimos llamen a los guías muchachos no se manden solos porque ustedes saben que si se manden solos van a tener la mala suerte de no pescar nada de llevarse algo por delante de no poder entrar en los caminos no sé gastar plata y no pescar nada hay que conectarse siempre con los guías muchachos eso lo recomendamos ustedes me dirán si sale caro si está bien te va a salir un pesito más pero sabés que vas y venís contento estamos de acuerdo bueno y seguimos en Covadis acá en Covadis de pesca en la FM 100.9 y estoy esperando tu llamado porque las entradas se están yendo ya tengo las entradas acá muchachos las ven los que están mirando por Facebook por Internet acá tenemos las entradas llamar 47 53 54 33 o bien por WhatsApp 11 34 27 84 01 se llevan dos entradas por persona dos entradas por persona y ah bueno no te olvides que el operador siempre tiene están reservadas para la gente la radio ya está reservada eso no te quepa la menor duda y quizás si quieren venir con nosotros vamos y hacemos toda la la promoción y todo ¿está? ¿te parece bien? bueno pasamos unos pequeños amiguitos por favor nos vamos para el sauna llega tu expo preferida la feria de caza pesca y outdoors armas 2018 te espera con las novedades del sector y las mejores ofertas 11 al 20 de agosto en la rural todo para tu deporte favorito visitala señor jorge plomero y gasista matriculado planos instalaciones tramitaciones reparaciones llama al 4730 2726 o al celular 11 4915 1117 casa de pesca el yacaré 50 años de experiencia en la zona armado de líneas artesanales reparación de cañas carnadas todo el año la dirección fue redón 1901 esquina italia villa ballester teléfono 4768 52 22 profesor dibujo técnico señor jorge si tenés inconvenientes o tenés que dar examen llama al 2058 6848 no es celular es una línea de telecentro diario el marteliano con la mejor información de la zona norte distribución gratuita conseguilo en los negocios de la zona misi artículos para la pesca deportiva elaborada por pescadores para pescadores fabricante mayorista de artículos para la pesca pollas de poliestireno expandido tablas de poliestireno líneas armadas artesanalmente punteros y otros contacto distribuidora misiano arroba gmail punto com ¿precesas artículos de pesca? ¿te gustaría salir en una buena excursión? entonces llama a el dorado pesca de juan pablo soto 15 6801 6848 o si no 4983 50 04 castro barros 861 ciudad autónoma de buenos aires miau bueno seguimos en cobay de pesca programa que se emite todos los jueves de 19 a 20 horas por FM líder 100.9 si nos viste por Facebook o por YouTube bueno ya sabés que tenés que decirnos que pasó si te gustó no te gustó esperamos tus comentarios si y seguís llamando seguís llamando que se acaban las entradas al 47 53 54 33 y por WhatsApp 11 34 27 84 01 tenés en cuenta que son dos por cada llamado ya tenemos cinco llamados y ya se fueron diez entradas ojito muchachos eso es la gente ya va a venir el próximo jueves a retirar las entradas Fernando tenés algo que comentarnos si mirá la gente que viene acá a la radio o que llama si tiene algún informe fue a pescar o algo así que nos diga nos diga como le fue a que lado fue que comente a ver que como anduvo la pesca por que lado anduvo y todo que nos comente sabés que pasa que a lo mejor la gente tiene vergüenza llaman por teléfono no sé pienso porque le cuesta a algunos no que mirá que no me puedo comunicar eso que no te puedo comunicar mirá es medio relativo porque tenés tenés facebook tenés youtube tenés los teléfonos tenés el whatsapp que te brindamos tenés todo todo para comunicarte con nosotros si querés te lo repito 47 53 54 33 o por whatsapp 11 34 27 84 01 y todo lo que vos digas pero tiene que ser verdad no queremos vender pescado podrido con mucho dicen ni tampoco queremos mentir como con todos los informes que te hemos enviado ninguno miente por favor te pido la verdad porque fue una semana bastante bastante complicada y calculamos que para este fin de semana va a estar más o menos igual si fernando y por facebook donde tiene que entrar en triple de web fm líder 100.9 muy bien muy bien espectacular ahí tenemos y por youtube te lo canto www.youtube.com barra grupo líder te reitero por internet www.grupolider.com punto ar entras en el facebook y ahí vas a tener toda la información del día de hoy si no lo pudiste escuchar por un motivo determinado también tenés la aplicación por la app en la fm líder 100.9 se está viniendo la música ya si ya tenemos ya tenemos ahí el coordinador eh venga señor coordinador venga venga pase pase vamos a echar un ratito nos quedan dos minutos de programa vamos vamos a presentar su programa la verdad que esto de la música es extraordinario es espectacular cada día con toda toda la música acá estamos ¿qué dice maestro? ¿cómo anda usted? perfecto acá buenas tardes aquí la vida es música en segundos nomás si por supuesto y con buena música como siempre como siempre vienen invitados siempre y bueno buena música ¿estás escuchando en la radio que tienen un sorteo? ¿estás invitando a la gente? si señor había una rifa que compramos nosotros no la rifa es eso para el mes que viene no para octubre bueno para octubre pero ahora tenemos las entradas para la exposición muy bien bien aquí le entregamos una necesita una, dos, tres ah bien bien vamos a ver con el equipo somos tres del equipo somos tres del equipo bueno acá las tienen antes de que se acabe que grande cuba y de pesca aquí bueno tenemos la invitación para ir y recordame a ver que es lo que vamos a ver bueno van a ver todo lo que es howdor o sea aire libre caza, pesca van a ver lanchas campometimos de todo de todo a ver perfecto inclusive va a ver están que a lo mejor hagan sorteos de algún artículo de pesca así que bueno tengo amigos que tienen nada más que bagres no sé si tiene algo que ver bueno no porque de vez en cuando algún bagre agarra bueno es así la vida uno va a buscar una cosa y se encuentra con otra por el río eso no cabe la menor duda la variada siempre está bueno dice que el más complicado es el dorado no es cierto las rubias exactamente ese es el más complicado bueno pero despacito se puede arrimar alguno vamos todavía viste ahí está lo que pasa es que para ir a buscar el dorado tenés que ir muy lejos ese es el tema y a veces los costos no te dan bueno un placer que me inviten aquí la vida es música acá a Cuba de pesca hoy tenés novedades nosotros tenemos invitados que son Rubén Cuenca que es un profesor de música que va a venir y tiene un evento de folclore que vamos a estar invitándolos para ahora cuando nos digan la fecha Rubén lo vamos a estar invitando para que puedan venir que bien a Radio Líder que van a tener novedades sobre toda la música perfecto si bueno también vamos a tener un evento para octubre que estamos invitando también a a Cuba y Pesca a los oyentes y a los directivos de la radio vamos a estar ahí tomando un par de cervecitas Charlie ya estuve hablando con la gente de Salamanca hay unas degustaciones de distintas cervezas para que también ustedes puedan probar hay de miel y un montón de cosas APA, IPA y todas las que vengan así que bueno las degustaciones están con vasitos chiquititos dale dale caballero te tengo que dar una mala noticia no tenemos que ir nosotros uy bueno yo me voy a quedar si ya se que voy a quedar un rato más todavía tenés para una hora más con tu hermosa música que tenés bueno Fernando nos tenemos que despedir bueno será hasta el próximo jueves entonces para otro día más de Coadi de Pesca señores y no se olviden que llamando tienen dos entradas ya se fueron diez entradas más lo que le dimos a la gente de música son ya me quedan poquitas entradas así que llamen llamen al bueno llámate por el jueves que viene te lo digo y será hasta el próximo jueves si yo quiero con Coadi de Pesca en la FM 100.9 en días de la semana en horas calculadas